Vamos a ver que ahí vamos a encontrar el tesoro del... del jarro ¿Cuál tesoro mío? Eh, eh, nada, nada ¿Tu misión, pues? ¿Mi misión? ¡No! Puede que... Es la del Iron, ¿cómo la ves? No, entera ¡Eh, Iron! ¿Qué misión te dieron? ¿Qué misión te dieron? Las misiones diarias Top 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 No manche, ¿hasta ya se fueron ustedes? No sé, yo sí fui por acá y el JAR me parece que también quiso venir Valió el chile, aquí hay gente El blanco Hijo de tu De arriba no se mate Bueno, si quitó vida ¡Estoy bien de arriba! ¡Ehhh, Iron, no! ¡No! ¡No! ¡Yo te vengaré! ¡Yo te vengaré! ¡Yo te vengaré! ¡Yo! ¡Yo te vengaré! ¡Yo! ¡Yo te vengaré! ¡Yo te vengaré! ¡Yo! ¡Yo te vengaré! ¡Yo! ¡Yo te vengaré! ¡Yo! ¡Yo te vengaré! ¡Yo! ¡Dónde están dos cocos que sin esquinto a la vida y a la mames! Aaaaahhhhhh Aaaaaaahhhh Ahaaaahhhh Los madre me cayó a los 3 Los madre me cayó a los 3 Los madre me cayó a los 3 Grossero, vulgar corriente Madre Arron no quedan 2 Se ha mentido macho Chío Yo estoy streameando wey Ya no se donde estoy streameando Vean no mas Estoy en facebook En twitter, instagram y en whatsapp Y en tindas tambien Ya somos 44 suscriptores Algo bien Y el iron no se ha suscrito Y el iron que loco El iron puede marcar la diferencia pero no quiere No mames, pinche titulo ya debe haber cambiado Eh, 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 que del indicado shit ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué del indicado shit? ¿Qué? ¿Qué del indicado shit? ¿Qué? ¿Qué del indicado shit? ¿Qué del indicado shit? ¿Qué del indicado? ¿Hablas de mierda? ¿Te pregunto iron? ¿Qué del indicado? ¿Te pregunto iron? ¿Qué del indicado? ¿Thom shit o thom shit? ¿Thom shit o thom shit? Ok, lo que tu dices, no se No se, no Mi pronunciacion bilingüe no es tan buena como la tuya No se si estoy diciendo Castillo, 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 castillo Castillo de floating Hoy es el dart, vamo yo no voy a caer hasta arriba porque siempre muero si no cae nadie aquí arriba no cayó gente no si si no los miran no existen Ven, Iron, acá tengo unos minis Eh, esta partida y lo veo un ratito y vuelvo Voy a marcarme la diferencia En mi vida Y en mi ser Eh, Iron Como diga en la antigua partida, cuando lo vea le mande a espalda Al cuarto Está loco el pinche blanco Ojo, la yugoki es el hermano, le dije que se había quedado frente al parro Es mi hermano, lo veo No mires a esas lapas No mires a esas lapas A su madre Tira el lapas, tira el lapas Uy, que malo Uy, que malo Muerto, muerto Perra madre me iba a curar con los minis we Tengo, tengo un mini La regaste black, la regaste otra vez Yo, yo, ¿por qué? Les dije que se había quedado gente, pero no me creían, ¿verdad? Como siempre Me ignoran Me desprecian Yo traigo un mini, ¿qué pedo? ¿Quién necesita mini? Haber entrado su carnal y no le gusta hablar cuando entra alguien Oigo, que estaba lloviendo y o qué sé, dijo algo así De oro se lo fue el internet Aunque no se escuchaba el desmadre, que siempre se lo escucha ¿Nos echamos uno cada quien? ¿Crees que sí? En paz descanse el blackie Y su banana locota No, no, no No, no No, no Abrían los Don Were Pero no agarraron todo el lunes De aquí Y no hay un avión Bueno, pues, ahí es un submarino y ahí hay un helicóptero Ahí dos helicópteros, ¿no? En otro lugar En otro lugar No lo vimos no más el que no más de la que está en el desierto o no por eso un poder no te está yendo la mañana trabaja tú si mañana tengo que ir temprano aquí sí no 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 justamente el franco justamente iba a pedir un franco hoy en contra del mundo por fin aquí un cofre para el me encuentro una cincuantita completo misión no traigo yo pero aquí hay una cincuenta un cincuentita mi bola, mi bola, mi bola joder 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 banana 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 eh vamos pa zona wey, vamos pa zona, vamos pa zona va a haber una misión con estos ositos wey, vas a ver 3 3 3 si porque, porque que esta haciendo un oso aca ahi en el arbo ya hay muchos ositos revueltos vamos pa zona o que vamos pa zona o que hundio loco aquí lo voy a dejar parqueado porque todo el mundo se me va y se me pierde la opinión y shit anda otra bola aquí wey aah 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 atras wey que es lo que no se han dado el chingo el otro gato eran eran bueno pues los que estaban no eran dos pero había tres dos porque está cabrón me 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 ¿Dónde? No, tenemos ratos o no A ver si aflojo un pinche mapa del tesoro No, tenemos ratos o no La danza del mapa, la danza del mapa No funcionó la danza del mapa Cayó gente Aquí, aquí cae yo Hay un dano tu Nos queda un gay 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 Traía una con mira Estamos jugando a dúo o no? Me quedaban nueve balas wey Nueve balas Y siempre si le quite como 90 Así No, ya traía un rifle con mira Y con eso me pique a un hueco No sé por qué no agarré otra arma La te llenó la ropa Valió madre la neta Si, lo dejaba, lo dejaba de riesgo Porque yo estaba deleteado Si, lo iba a rematar Pero no alcanza Vamos a subir a comercio Para que caiga un chingo de gente Pase wey, pase Tres puntos Banana eee Banana eee Mira, mucha gente Tiendas o casas Tiendas o casas Casas, arrope Un chingo de gente wey Ufff Fue salve Ya agarraste arma Ya, ya Bueno Ahí viene Ahí viene alguien Ahí viene alguien Ahí viene alguien Ahí viene alguien ahhh el guapo mato sol se trae un back se trae un back muy lento ahhh 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 esta lenta wey pero si mata si mata bien si le pegan macizo los tiros si mata bien ahhh 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 gorrita gorrita carpa volador carpa volador carpa volador me falta el de los tesoros el de la semana 3 me falta visitar lomas lugumbres y pisos picados el de la cuarta semana me falta elimina con un arma con silenciador y y el de los cofres creo si me faltan esos dos nomas es un tengo que matar tengo que matar con un arma con mira y una con silenciador la fuera puesto para asistencia wey la reggae y ahora la puede ser completado porque tu mataste uno con con la de mira vamos a mexican city si uuuu viene gente viene si viene gente voy a caer de picada aqui en lo ultimo a la principio en el principio caemos en lo ultimo a la principio ahi mira un arma morada es una saltadera ahi una escopeta da c'o conmigo el ocho o h ahi 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 no tienes veniste? no, no, no ya lo agarro, ya lo agarro 18 y no tiene escudo y aquí está el botón, el botón, el botón vamos, vamos, el botón creo que eran los únicos no, no, no había más pues yo mire que esos vatos yo mire que esos vatos se mataron a uno no sé si habría más pues así, si no es con uno es con otro no quieres un franco, traigo dos morado traigo uno pesado ahorita que me acuerdo un güey se fue en una saltadera no, ellos lo utilizaron pero se pasaron para acá yo los guaché si mire que volaron pero como estaban cazando a uno volaron para allá allá había un botiquín no, voy a ir para allá y no traigo creo que si fue en esto me estoy confundiendo tendiendo me dijo, aquí está, sí, me acuerdo aquí está, tí, me acuerdo no no maté a todo maté el copa pero como que está muy tocado o en el que le había perdido anteriormente porque no más le pegué una con la mínima unidad chingo como 17 creo que lo que no me fui y fue todo como la gasolina por fin traigo los directos por ciento el copeta no sí porque él me pegó una rafaguilla de de la fila palmi aquí vemos que está por lo no permiten no es un compromiso ser como que arrepenturó el sonido Un escar Pero con silenciador No, yo no me gusta Con silenciador, prefiero la escar Minics Prefiero la AK No, 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 no Ya ves que ¿Cuándo le damos tolicio? ¿De equipador de qué? ¿Quieres usar grieta o no vamos caminando? Ay, se me apagó la tele Está cabrón cuando te pasa eso Qué bueno que se ve cuando apagarse Se apague cuando no estoy haciendo nada Se armaron los fregazos aquí Casi nunca agarran estos cofres Los que están acá No, porque llegan allá Y se olvidan de eso Y se me apagó la tele no no creo ahí viene gente wey otro team de platanos vieron allá donde marqué no miro ni uno wey aquí hay aquí están no traes algo de bomba de el un fútbol es decir aquello que están aquí aquí y otro que está derecho viene a mi derecha a mi derecha no remátalo remátalo ahí está más fuerte no no traía bomba de algo de humo no 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 ahí viene otro wey ¡Mamó! ¡Ese es el look que hay ayer! ¡Sí, güey! ¡Ahí se ve moviéndose! ¡Sí, ahí están dos bananas, güey! ¡Se me está pudriendo el banano, loco! ¡Ahí vienen otros! ¡Aca! ¡A este lado también hay, güey! ¡Deja que se mato! ¡Ahí están agarrándose a la madre! ¡A la madre que me tiró! ¡Uy! ¡Me va a pasar rozándonos! ¡A la madre que me tiró! ¡Vá a pasar! 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 ¡No vayas! ¡No vayas! 6 aquí te están no te va no te va a darme perú el antiguo cuando perdón a la mamá ahí atrás de atrás ese punto hay que verlo te escucho Bájate de ahí, pues te están guachando mucho Como no queriendo, bájate Ya te voy abajo Tengo grieta, quiero que lo usemos Puta wey, ya le iba a usar Vamos a la zona, vamos a la zona ya, vamos a refundirnos Uy, alguien la agarró también Uy, su madre se va a la izquierda A mí también Yo también le tuve un toque wey Me traigo, me traigo, me traigo... No, no traigo nada Ahí viene, ahí viene yo lo voy a ser fiestas Ah, 3 Tactical Foto, pero mátalo, re mátalo, re mátalo Chíngatelo, chíngatelo, está tocado, está tocado, está tocado Buena, buena, buenísima, güey, 10 segundos y viene zona, no cubras, no cubras, viene zona, viene zona Tres minis, tú tres minis Tres minis, vente, 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 vente Agárralos, agárralos Agárralos, agárralos, agárralos Chíngatelo, agárralos, agárralos Vamos aquí a la montaña, a la del reloj, o ahí hay gente No, ahí hay gente, mejor no Ah, güey, me chingaba Ay, me veo el cigarro, me van a arrematar Ay, me la pedo Qué perro, ay, me arremataron Ay, güey, qué pedo, güey Qué perro, un caes, güey Oh, un mapa Tu puedes, güey, tu puedes, son dúos, son dúos, deja que se maten Es pa' atrás, eh Chíngate el mini, chíngate el mini Cambia metal, cambia metal, cambia otro material, más resistencia Pa' un ladito las flechas, güey No sé, güey No sé, güey Ahí viene, ahí viene, puto Es que voy a andar, es que voy a andar solo, si no Sí, güey Chíngale por atrás, chíngale por atrás, chíngale Chíngale por atrás, chíngale Son dos, chíngale, 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 chíngale Puto es naipero, güey Buena, 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 güey, eh No, mi iron Lo va a matar la zona, güey, lo va a matar la zona, güey Vete, vete, porque baja mucho, güey, la... Ahí está, ahí está el rato La zona, güey, ay, a la vez, güey Cuidado, 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 de atrás, de atrás, de atrás, de la montaña que estás viendo, güey Ah, yo pensé que era para el otro lado Estaba disparando Oh, no, no, eh, oh, no, no, eh ¿Quién crees que gane? Ya me salí, güey Ya me salí Ok, ya voy Ah, ya me salí Tengo túnel como así, ¿qué sé? ¡Gracias! 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 En el castillo ¿Me oyes? ¿Sí? ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Yo traía minis pero pues lo solté por un franc. Y una saltadera trae ni nada. Y no hemos matado a nadie más. Gracias. Están construyendo pero... Pero no se miran las personas. De ahí va por la... Acá entrenos... Acá entrenos... Quiero que sepas la verdad... Aquí el mi triste soledad... Y anda a ver al señor... Al corriendo y preguntar... Ay, que le fue a dar los perros... Y ya sabe que lo estamos... Y ya sabe que lo estamos... Y ya sabe que lo hemos matado... 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 No voy a sacar Ay Que pedo Se caí en un culero Se lo me mató Pero no me mató Me caí La pedra es que lo si va a dar Vamos a enfrentar con uno Cien pavo rookies Si hubiéramos traído dinamita Lo sacamos a la arena Todavía no se conecta el black Blackie Blackie Voy a invitar a este compa Está jugando Contra quién Contra quién Ahora se ve wey Te veo el rato que no miro fútbol Por favor Gracias por ver el video. 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 ¿Encontraste una sniper? ¿Tú crees que hayan venido gente? No se mira nadie. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Te va a la 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 la? aportó a los malos o soy yo el aviado y en el acto no hay que hablar sobre todo trabajo como que el tema que dice el micro pero se piensa que era yo me está asustando cuando viste acá abajo mero bajo no ando visto pues hay gente we pues está looteado we no fuiste tú el de mero abajo no no yo no recuerdo haber dio yo capaz que fui yo y ni cuenta nadie que loco a jaimito no yo no me acuerdo we no la net la neta el planeta un último un poco el corte y en la sociedad no no jugaba yo con todo esto por como en el tiempo que no fue yo el que dejó en un tiempo porque en el en el play siempre se metaba al forma tardaba un chingo jugar una partida y siempre me iba a colar y me era quien es cuarta y cua partidas y y tardaba un chingo para llegar a la lobby cuando ya me mataban todo eso y ahora me cansé a lo deje por un rato y fue en ese tramo donde ya no lo fue donde sacaron la la espadrona la espadrona la espadrona el tipo de un poco la jugada y lo único que ponozco pero la jugada la construcción construyeron mira si mire tu construiste aquello o esos o esos no te digo que por eso digo que vivimos gente ah, entonces si ven a ver si ve donde bajaron entonces si wey si no estoy loco wey aquí hubo masacre de entejas ah, me voy a hacer daño que pedo pues tuvieron que venir para acá wey pues quien construyo acá a la madre wey la zona no estamos cerquitos pero como quiera que loco que loco que loco que loco no 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 que no si una fogata por aquí Ya, ya. ¿Dónde está la gente, güey? Vámonos, güey, porque la zona está bien cerquita de nosotros, güey. A los güeyes que están aquí. Acá hay uno que... Para arriba ese, güey, ¿eh? Para arriba. Oh, ya, ese es el que saca. ¡Uy! ¡Andele, güey! ¡Le di 150! ¡Uy, le van a volar lapas a estos gatos! ¡Va a decirle live! ¡Una pinche saltadera! ¡Una pinche saltadera! ¡Fuck, man! ¡No escupete! ¡Cupete! ¡Va con tu compañero! Simón, 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 Simón. ¡Vamos, vamos, vamos! Traigo un... Aquí un... Un boloncho, güey. Todo bien, me voy caminando junto contigo, güey. Aquí hay uno, aquí hay uno, ¿eh? ¡Ah, un boloncho, güey! ¡Pinche milagro del cielo! Llévatelo, llévatelo. ¡Vámonos, vamos, vamos, vamos! ¡Jugue, jugue! Aquí hay hasta casita, hay gente. ¡No, vámonos, 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 para que nos arriesgamos, güey! ¡Vente rápido tú también, güey! ¡No te van a chingar el boloncho! ¡Oh, ahí va subiendo la banana! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos a rodearlo, güey! ¡No nos conviene! ¡Y, te cajaste arriba! ¡No, no, vete, 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 vete! ¡Vete para zona, vete, vete! ¡Vamos para zona, güey! ¡Vámonos para zona, güey! ¡Vete para zona, güey! ¡Vete para zona, güey! no 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 traigo un sorbete 6 mil donde voy aquí aquí vienen aquí vienen yo voy en un boloncho y yo no caminando agárralo agárralo hay que disparar a ver que hace ay no lo agarre ah me agarre el puto me agarre el puto jajajajajaja ya solo quedamos 6 mas aparte de nosotros ya solo quedamos 6 mas aparte de nosotros solo quieres quebrar al vato anda 2 aqui no no aca va aca va aca va aca va aca va aca va aca la alcalce la de GO alcalce la de GO y el otro vato donde quedo ¡Vamos! ¡A la vez! ¡Ah! ¡Me tumbó, güey! ¡Ah! ¡Qué pedo! ¡Cuántos vamos! ¡Vamos! ¡Mételo, güey! ¡Mételo, güey! ¿Son dos o qué? ¡No sé, pero me dio un puto! ¡A la madre! ¡Qué quiero, güey! ¡Uh! ¡Queda este solo! ¡Queda este solo! ¡Bimorphin! ¡El Bimorphin R10! ¡Todos ustedes! ¿Listones azules o qué? ¡Harsel Morphin! ¡El Morphin Ress! Res Tenemos que ganar no morfín Para que quede acá bien grabado ¡Suscríbete al canal! 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 no traigo arma pinche cuernita remagado no pinche cuernita remagado 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 ¡Suscríbete! 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 Se están madrigando acá abajo ¡Suscríbete! 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 ¡Ya chingas a su madre, Kiko! No falta uno, güey. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cayó gente o no cayó gente? No, 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 no. No, 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 no. Ponejo viejo 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 otro de cincuenta minis otros un punto está justamente ahí ahí está justamente voy por él güey ni pedo sí y aquí justamente hay unos vatos ahí justamente hay unos vatos todo el día de hoy había un la calle y te voy a la asistencia Me viene el vato Me viene el vato Ah, me chingo No mames Él lo abrió Mande Yo Espero no Jesus my friend Oh wey, no vengas a morir Yo voy por ti Ahí hay venda, wey, tirada Que pedo, wey, pensaba que había escopeta pesada por nada Por ahí anda un Un, unos, unas venda, wey Mira, hijo, tu paquete lo he echado Estaba rega Estaba loco Y que loco este güey, que era rival File DéIES Adiós Feliz Que podamos Entiate que machín se viene corriendo ah era aquí una fogata ya te lo hiciste? ¿crees que hay otro mapa? ¿dónde está? un cuernico remoldado está arriba de allá voy por él no 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 r no ya ya el mini bueno pues con los cuantos un punto el chingo amor el mundo ocupado a la Suéltame un mínimo Aquí debe haber una fogata ¿Me encontraste? Encontraste 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 ¡Ah! ¡Me chingue! Carro muy descuidado Y nomas era uno ¡Estamos joderando! ¡Estamos joderando! ¡Estamos joderando! ¡Estamos joderando! ¡Hasta seian! ¡Ya estaba apagando la항a! ¡Para apagar el directo porque está yendo muy laggado! ¡A νo hay nuestro directo chicos!